¡Fuego! 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 Tú llegaste a mi vida solo para hacerme sufrir Eres mujer mala como has querido, ay te has burlado de mí Y yo me pregunto por qué te refugias en tanta maldad Ay pero no te importa, eres mujer mala y lo mismo te da Que me veas llorando, que me veas sufriendo Sé que no te importa mala, tú no tienes sentimiento Que me veas llorando, que me veas sufriendo Sé que no te importa mala, tú no tienes sentimiento Oye lo nena, mala, 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 eres mala Por tu hipocresía y tus desprecios, mira me has hecho sufrir ¡Es nemático! Eres mala Por tus mentiras y tus engaños, estoy llorando por ti Yo te lo dije para lloveres, yo te lo dije ¡Fuego! 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 Mala, eres mala, por tu hipocresía y tus desprecios, mira me has hecho sufrir ¡Ahora! Mala, eres mala, por tus mentiras y tus engaños, estoy llorando por ti ¡Ahora! ¡Si tú querías swing, toma swing!